Una vez hemos retirado la parte de la falda, lo que obtenemos es una pieza con el lomo y una pequeña parte de la falda que permite sujetar las costillas al lomo, preparado y listo para cocinar. Bien a la plancha, bien al horno, pudiendo incluso llevar en la parte trasera una costra de diferentes condimentos. Esto es lo que se denomina carré de costillas hermoseado. Gracias por ver el video.